Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Dios me los bendiga, espero se encuentren muy bien. Mis amigos, este día yo les traigo unos ricos plátanos fritos, que los voy a estar acompañando con dulce de leche, la lechera, o si usted tiene cajeta, también saben deliciosos. También voy a estar usando aceite para cocinar. Aquí yo ya tengo mi sartén listo para poner el aceite, la cantidad de aceite depende de los plátanos que usted vaya a cocinar. Así es que vamos al siguiente paso mis amigos. Aquí yo ya le voy a poner el aceite a mi sartén para que se vaya calentando mientras le quito la cáscara a los plátanos y los corto. Para que ya esté calientito cuando termine de cortar los plátanos. Ahora sí, ya aquí tengo mis plátanos, voy a quitarle la piel y a cortarlo. Los plátanos tienen que estar más duros para que les salgan ricos mis amigos. Aquí en mi casa nos encantan los plátanos fritos mis amigos. Ahora sí mis amigos, vamos a cortarlos en trocitos así esgaditos, ya depende de la forma que usted le quiera dar. Ok mis amigos, yo ya tengo aquí mi aceite calientito, así es que voy a pasar a ponerlos. Ok mis amigos, vamos a ponerlos. Miren que rico se van dorando. Doraditos miren. Aquí se mira, miren cuando ya los tiene que voltear, se mira el doradito acá encima. Miren mis amigos, este ya quedó bien doradito. Yo ya tengo aquí un plato con servilletas para escurrirlo. Y yo aquí voy a seguir friendo todos los demás mis amigos. Y miren así han quedado estos riquísimos plátanos fritos. Ahora sí vamos a ponerles el dulce de leche. Ya la cantidad es de acuerdo con lo que a usted le guste. Ahora le vamos a poner la lechera. Miren qué delicioso se ve. Papá-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Miren.